Divorciarse ahora está a un clic en tu ordenador o dispositivo móvil. La plataforma jurídica o IrisFi ofrece negociar el convenio y tramitar una separación matrimonial de forma online y por 180 euros. Algo que según sus creadores ahorrará tiempo y dinero a los clientes. Práctico, muy práctico. Si las parejas estuvieran de acuerdo prácticamente en todo, se puede utilizar la plataforma. A través de cinco pasos, cinco formularios, la aplicación creada por un equipo de abogados permite que los implicados no tengan que desplazarse, ni despachos ni juzgados. Únicamente tendrán que reunirse el día que se establezca para ratificar el divorcio. Les ayuda a las parejas generalmente sin hijos, que tienen muy claro que los dos se quieren divorciar y son parejas que no tienen prácticamente nada que dividir, simplemente su vida sentimental. Aún así, los profesionales del derecho aseguran que esta plataforma no resuelve todos los conflictos de un divorcio y que en la mayoría de casos necesitarán de un abogado para que la separación sea consensuada, sobre todo si tienen hijos o bienes que repartir de por medio. La mayor parte de los divorcios que tengo, por no decirte el 100%, son personas que necesitan de un abogado para llegar al consenso y para llegar a incluso los divorcios de mutuo acuerdo, pues siempre hay algo en lo que mediar. En España se tramitan cada año cerca de 100.000 casos de nulidad, separación o divorcio, alcanzando una tasa del 2,2 por cada 1.000 habitantes. De hecho, según un estudio publicado por Fundación Luisa Manuel Dos Santos, España es el quinto país de Europa con mayor índice de divorcios por detrás de Portugal, Dinamarca, Luxemburgo y República Checa.